¡Suscríbete al canal! Hoy te traemos algunas curiosidades para que conozcas un poco más sobre ellos. En sus inicios la banda era llamada Karas Flowers pero posteriormente cambiaron a Maroon. Sin embargo, este nombre ya estaba ocupado por otro grupo, por lo que al final tuvieron que modificarlo a Maroon 5. Su álbum debut Sons About Jane fue llamado así por la exnovia de Adam Levine, Jane Herman, quien, según el cantante, inspiró la mayoría de las canciones en este disco. La agrupación tiene un número de la suerte. El 22 pues este fue el número del primer estudio donde grabaron. Incluso varios de sus lanzamientos musicales los han hecho en días que caen 22. Tips para ser el anfitrión perfecto del Super Bowl cada uno de sus integrantes profesa. Una religión distinta, el tecladista, Jesse Carmichael, es budista. El guitarrista, James Valentin, es mormón. El bajista, Mickey Madden, no. Tiene religión. Matthew Flynn es cristiano y Adam Levine es judío. Su incursión en el cine se dio gracias a la película de Hunger Games pues para el soundtrack la banda grabó, en 2012, la canción Come Away. En su video sugar, las bodas a las que asiste el grupo son reales. Incluso las fiestas que ves en el clip, se celebraron el mismo día, 6 de diciembre de 2014, en Los Ángeles, California. A pesar de que Maroon 5 hectare ha sido nominado al Grammy 11 veces, solo ha ganado en 3 ocasiones, 2005, 2006 y 2008, su vocalista, Adam Levine, fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH, de ahí que haya optado por practicar yoga, antes de cada show. Gracias por ver el video.